Música Le falta maquina, viste? Parece el Mustang tuyo Es la placa esa No, le falta motor Uy, un manganca Música Vos podes decir que con la placa vuela bien? Si Y ahí cuando tiras, tiras vos Si Tira, tira, tira Mirá, Fabián vuela con placa Esa, un fraude todo lo que hace Ahí esta Fabián volando con la placa estabilizadora Este avión es para placa Todos le ponen placa agro Por eso trae la placa Es para placa estabilizadora Si no, no lo volás Debe tener algo raro que lo acomoda la placa Tenés la placa en el alita, no? Y en el otro avión Que porro Que porro Yo no tengo No tengo Que porro No, no tengo Tiene que ir a sostenerlo ¿Vos no le sentías la diferencia con la planta? No, esto para acá va igual No, yo no le digo, la conecté y la... El de Francisco, yo estoy seguro que con la placa se reacomoda Nosotros re locos lo volábamos con placa, igual que ahora No, esto es engañador, tenés que volarlo No, no, pero es rabioso ¿Qué pasó? Sí, pero es rabioso Qué hijo de puta Le saco la placa y se te cae la mierda le manda al otro Dale esperanza Dale fe Le pones una onda Chau Al suelo Me voy en la palanca, vi que precipita Me voy en la palanca, vi que precipita Fabián Fabián venía de Maipú Para la baja Vos me saboteas un vuelo No, ahora que sabemos que volás con placa ¡Gracias! Vea vos, a ver ¿A dónde? ¿Corta el motor? Sí, cortá, cortá Veneis rapidísimo ¿Cómo venís? A 210 metros cuadrados Vos tenés que venir aterrizando entre los dos postes Ahí está ¿Tiene los flaps de los puestos? ¿Los flaps puestos eso? No, no tiene flaps este Ahora me armó un poco el viento ¿Viste cómo cambió también? Eso te ayuda ¿Qué pasa? Despacio, despacio Ahí va, despacio ¡Bajando, bajando, bajando! ¡Despacio! ¡Despacio!